... Informarles que de acuerdo a la planificación que se hizo en cuanto a la limpieza por esta Semana Santa, limpieza y recolección y disposición segura de los residuos, se ha trabajado de forma positiva, se ha hecho un trabajo bastante eficiente, para lo cual se desplegaron cerca de 40 unidades que estuvieron haciendo todo el sistema de recolección, traslado y disposición de los residuos. 400 personas estuvieron apoyando todo el tema de la limpieza, el barrido correspondiente de los diferentes puntos en donde se realizaron la venta de pescado, que fueron 9 puntos, las 21 iglesias también se atendió de forma eficiente. El tema de la recolección son cerca de 3.500 toneladas que se han hecho efectivas a la recolección. Hemos salido a hacer los respectivos controles de expedio de vidas alcohólicas, de espacio público, apoyados con la Guardia Municipal, garantizando la seguridad de los peligreses. El día jueves fueron clausurados alrededor de 18 locales, entre Villares y Rocolas. El día viernes anoche no encontramos casi locales abiertos, algunas licorerías que fueron cerradas. Fue un feriado positivo como les manifestaba. Las actividades económicas que incumplen con esta normativa son multadas con 2.000 UFB, equivalente a 4.500 bolivianos, y tienen que cerrar 10 días. Las actividades de la Cámara 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 de la C